¡Ale! 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 ¡Vamos! 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 Tú no sé cómo eres de gran. ¡Tienes el balón arriba! ¿Lo vayas cogiendo mirando la bola? ¡Riva! ¡Vinera arriba! ¡Que te bombéis un balón! ¡Coño! ¡Vamos! 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 ¡Chavi! ¡Salta por sorpresa tiro libre, ¿no? ¡Eh! ¡Chavi! ¡Salta por sorpresa tiro libre! ¡No te quedes mirando con un jugador! ¿Tu defensa dónde está? ¡Dentro! ¡Salta por sorpresa pide bola y te levanta! ¡Vale! ¡Crujillo! ¡Ponte delante! ¡Ponte delante! ¡Qué calor! ¡Eh! 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 ¡Pierda no! ¡Eh! ¡No! ¡Eh! No hay fondo, Pedro, no hay fondo. No hay fondo. Gloria. Pedro, de cala. Cristo, de dentro, no de espalda. Buena, buena, buena. Gracias. ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Viva! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Adiña! ¡A ver, a ver, balón! ¡Mirio! ¡Gracias! ¡Minuto! ¡Buenas gracias! ¡Buenas gracias! ¡Buenas gracias! ¡Buenas gracias! 2, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 15, 16, 17, 17, 18, 19, 19, 19, 19, 20, 19, 20, 20, 20, 21, 21. ¡Gracias! ¡Gracias!